Hola, ¿qué tal? Soy Jorge de ClasesGuitarOnline.com Os recuerdo que cualquier tema que os gustaría que hiciera un tutorial me lo podéis dejar en los comentarios de YouTube o también por Instagram. Pues en esta ocasión muchos habéis elegido esta canción de Sugar de Maroon 5. Es un tema muy sencillo pero con mucho ritmo que lo vamos a hacer con cejilla en el traste 1. Vamos a ver los cuatro acordes. Como he dicho, cejilla en el traste 1 y el primer acorde va a ser un Fa mayor séptima que, fíjate, es muy fácil, es como el Do mayor pero el de Do3 y el de Do2 una más abajo y la primera cuerda al aire. Esa sería la séptima mayor. Entonces tengo Fa mayor séptima. De aquí vamos a pasar a un La menor séptima que, fíjate, el dedo 1 se queda en el mismo sitio y el dedo 2 va al traste 2 de la cuarta cuerda. Y el La menor séptima es como un La menor pero quitándole el dedo 3, ¿vale? Así, esa sería y así suena la séptima menor del acorde. Entonces tengo Fa mayor séptima y La menor séptima. El siguiente que vamos a hacer va a ser un Re menor séptima. Este es un poco más complicado. A veces se nos olvida. Esto es un Re menor, pues el Re menor séptima es el dedo 2 al traste 2 de la tercera cuerda y luego con el dedo 1 vamos a tapar las cuerdas 1 y 2 en el traste 1, media cejilla, ¿vale? Y lo damos desde la cuarta cuerda. Es un poquito más complicado, pero bueno, así lo repasas. Y luego finalmente tenemos el Do mayor. Muy sencillo. Entonces sería Fa, La menor séptima, un Re menor séptima y un Do mayor. Cuatro acordes, como siempre, sencillo. Vamos ahora por el ritmo. Voy a hacerlo utilizando el Fa mayor séptima y el ritmo sería, vamos a ir a corcheas y vamos a hacer abajo, arriba y abajo con chasquido. Lo hemos visto un montón de veces, pero ese chasquido que lo hacemos con esta parte del dedo pulgar, ¿vale? Esta parte de la palma de la mano es muy interesante y este es un tema en el que lo puedes trabajar muy fácil. Entonces sería abajo, arriba, abajo chasquido y arriba, ¿vale? Hago hasta ahí. Y ahora nos queda otra vez hacia arriba y chasquido abajo. Entonces todo seguido sería 1 y 2 y y 4. 1 y 2 y y 4. Ya sabes que en la escuela de guitarra online tienes por 19 euros al mes un montón de cursos y sobre todo clases en directo semanales. Y ahí te explico en el curso de ritmos cómo contamos, ¿vale? En este caso tenemos un compás de 4x4 y vamos a corcheas. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Eso serían las negras. Si cuento las corcheas sería con el y, ¿no? 1 y 2 y 3 y 4 y. Entonces si llevo esa subdivisión, aquí lo que estoy haciendo es 1 y 2. Me coincide hacia abajo. Y, 3, no hago nada. Y, 4, hacia abajo. Repito, sería 1 y 2 y y 4. 1 y 2 y y 4. Y ese chasquido que también puedes hacer un golpe va en los tiempos 2 y 4, el backbeat, que es lo que le da la gracia a la música moderna en general. Todo unido, hago la progresión, sería fa, la, re, y do. Un compás en cada uno. Fa, la, re, do. Más rápido. Ya has visto que a medida que vamos acelerando el ritmo se va pareciendo más a la canción. Y aunque no te lo he dicho, ya sabes que lo puedes tocar tanto con la mano como con puestos. Y con puestas, más incómodo, tal vez, hacer el chasquido. Entonces, también podrías hacer un golpe simplemente así, hacer esto. También queda bien. Un poco más complicado, depende, para hacerlo rápido, pero bueno, lo podrías hacer. Vamos a aprovechar este tema para hablar de algo importante. ¿Por qué? Porque son los mismos cuatro acordes y el mismo ritmo a lo largo de toda la canción. Entonces, se puede hacer un poco pesado. Por eso es importante intentar variar y hacer rítmicas distintas y variar la dinámica. ¿Y qué es eso de la dinámica? Pues simplemente tocar o más fuerte o más suave. Yo siempre digo, puedes hacer, por ejemplo, en la estrofa, ir un poquito más cortado, más suave. Y en el estribillo, dejarlo más suelto, dejando sonar más y hacerle un pelín más fuerte. Entonces, puedo empezar un poco más suave. Y ya en el estribillo, en el estribillo, le doy más fuerte. Y no sé si te has fijado de algún otro pequeño matiz, como ese redoble que hablo en el curso de ritmo. Es que simplemente, antes de pulsar el acorde, como si fuera el redoble de la batería, hago taca-tan. Muy rápido, o sea, en lugar de empezar, por ejemplo, ahí hago taca-tan-ca-ta-ca, taca-ta-ta-ta. No siempre. En este caso lo he hecho todo el rato, pero bueno, por ejemplo. Y eso le da más gracia. En esta no. Y ahora sí. Bueno, pequeños consejitos para que se haga un poquito más entretenida la canción. Ahora, bien, si lo quieres tocar sin cejilla, los acordes normales serían fa sostenido mayor séptima. Que fíjate, lo tengo así en esta posición, que sería dedo 1 traste 2 de la sexta cuerda, dedo 3 traste 3 de la cuarta, dedo 4 3 de la tercera, y el dedo 2 al traste 2 de la segunda, y la quinta y la primera se mutea. Un acorde muy bonito que queda muy bien, un fa sostenido mayor séptima. Ahora, la sostenido menor séptima, que lo podría hacer aquí, o si bemol menor séptima, es lo mismo. Pero lo voy a hacer aquí en el traste 6, todas en el mismo traste, ¿vale? En el traste 6 y la quinta y la primera muteada. Entonces tengo... Ahora este. Ahora el re sostenido o mi bemol menor séptima. Y ahora un do sostenido mayor. Todo unido sería fa sostenido, muy despacio. Si bemol menor. Mi bemol menor. Y do. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, acuérdate, por favor, darle a me gusta y suscribirte al canal, ¿vale? Que no te cuesta nada y me va a ayudar mucho y voy a seguir subiendo más material, más lecciones, más clases y más tutoriales de guitarra. Y recuerda que puedes visitar mi web clasesguitaronline.com, donde tienes un montón de información más, aparte de mi escuela de guitarra online. Nos vemos en la siguiente clase. Un saludo. 5. 6.